Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí apoyando un video más de mi canal de YouTube, mi bello El Salvador. Y con el objeto de llevarles el mejor contenido de los lugares bellos que nos ofrece nuestro lindo El Salvador, nos decidimos visitar el restaurante Brisa de Santa Mónica, un lugar muy bello para venir a ponerse en contacto con la naturaleza, para venir a departir en familia, en amigos, en un sano esparcimiento. También, al mismo tiempo, nos ofrece un bello y singular mirador, donde se puede apreciar esta hermosa laguna, con una extensión de 34 manzanas. Un lugar muy bello, un lugar muy hermoso, y sobre todo, se percibe una brisa super, pero super fresca en este lugar. De manera que con el objeto de llevarles el mejor contenido a mis suscriptores, y por qué no decirlo a todos aquellos que de alguna manera están reproduciendo, visualizando mis videos en diferentes partes del mundo, Acá nos encontramos situados en lo que es el restaurante Brisa de Santa Mónica, de lo que es el departamento de Aguachapán. Si usted viene de lo que es San Salvador, se encuentra a mano izquierda, a unos pocos kilómetros de llegar a lo que es frontera, Las Chinamas, puede apreciar toda esta vista panorámica. Un lugar muy bello, el cual quedará encantado de visitar los lugares bellos que nos ofrece El Salvador. Cabe mencionar que en los últimos meses, años, se le ha venido dando vida a lo que es la laguna Llano El Espino, que pertenece, como vuelvo a reiterar, al departamento de Aguachapán. Y por qué no decirlo a uno de los departamentos más occidentales de El Salvador. Bueno, bueno, los dejo con este hermoso video. Esperando que puedan suscribirse a mi canal de YouTube, mi bello El Salvador, y de esa manera estarán recibiendo nuevos videos que les estaré presentando. Bendiciones, fuerte abrazo, hasta la próxima. Gracias.